¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Querida familia de Paz y Bien Music, este es el cuarto día del cuatribuo de la batalla espiritual con San Miguel Arcángel. Estamos inmensamente agradecidos con Dios, porque a través de tu testimonio hemos visto nuevamente su poder. El Señor no nos deja nunca de sorprender. Hoy cerramos este ciclo por todo lo alto. Si te fijas en nuestro canal, una de las oraciones más solicitadas, tiene casi 7 millones de vistas, y es la llamada Expulsando los Problemas de la Casa, hecha por el Padre Wilman Fernández, que en paz descanse. Y hoy queremos cerrar con él, con una oración especial para introducir a San Miguel Arcángel, por el recorrido de tu hogar, de tu casa, por tu familia. Y así, como le llama a él, con su espada incendiaria, sacar, desterrar, limpiar cualquier sombra del mal allí donde vives, y que está obstruyendo la bendición. Entonces, por ti, por tu familia, por tu casa, haz con mucha fe y con fuerza esta oración, invitando a que entre en combate con su espada, San Miguel. Y como hemos dicho, gracias por sumarte a este batallón de distribución y evangelización, ayudando a otros compartiendo la oración. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita, para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. Además, algo muy importante, les recomendamos que acompañen estos días de oración, colocando en sus negocios, en sus casas, en el carro, antes de empezar la jornada del día, la alabanza entra en combate. Aquí les dejamos el link. Es una canción que está fundamentada en la oración del Papa Pío XII. Bueno, ahora sí, listos para culminar esta jornada de batalla espiritual con la oración de San Miguel Arcángel. Vamos allá. Te invito, hermano, para que invoquemos la protección de la casa o el lugar donde cada uno habita. Mientras indicamos el lugar, usted va a pensar que San Miguel Arcángel pasa y va sellando con la sangre de Jesús cada parte del lugar que mencionamos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel Cabeza y caudillo de los ejércitos de Dios Vigilante y defensor y guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan Guarda, vigila, protege y cuida este lugar donde se está escuchando esta oración. Aquí, donde pernoctan almas de Dios Aquí, donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman al Creador Vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales Te pedimos, glorioso líder de las milicias del cielo Te pose sobre esta casa Esta habitación Este lugar donde morará desde hoy y para siempre la paz de Dios Demárcala de cielo a suelo Con miles de ángeles custodios Te pido en nombre del ministerio sacerdotal Que me has conferido Y como criatura amada que soy Que llenes este momento Aquí y ahora Los ángeles del cielo Llena este lugar de tus ángeles Señor Suelta tus ángeles Suéltalos con tu mano poderosa Abre el camino a todos tus serafines Querubines Ángeles y coros celestiales Comandados por ti Para que ningún vestigio de maldad Puedan entrar en este lugar Manda a tu Arcángel San Miguel A comandar la custodia De nuestros bienes De nuestras posesiones Del lugar donde cada uno habita Tú puedes Señor Mándalo ahora a vigilar este lugar De la serpiente y el dragón Manda a tu Arcángel San Miguel Para que fulmine con su espada Todo vestigio de maldad Que pueda interferir En la paz de este lugar Por eso proclamo en fe Que el lugar donde habitan Mis afectos Es territorio del Altísimo Y es morada tuya Te invito hermano Para que levantes tus manos Levanta tus manos Protege San Miguel La entrada y la salida De este lugar Cuida las ventanas y puertas Cuida portones y cerrojos Protege techo y paredes Rendijas y brechas Rendijas y brechas Todas quedan selladas Con la sangre de Cristo Y demarcadas con la espada De tu fiel guardián San Miguel Arcángel Cuida esta morada Señor Cuida esta morada Señor Cuida la San Miguel Cuida la de inundaciones Rayo Tormentas Calamidades Haz un círculo con tu espada Y marca en este momento Dinteles con la sangre de Jesús Así como hizo el pueblo Al demarcar con la sangre del Cordero Para que ninguna peste Enfermedad o maleficio Permaneciera Y para que como en antiguo Pase de largo Sin hacerle daño a ninguno De los que aquí habitan Y se cumpla Lo que dice en Apocalipsis 12 Quedando dominada la maldad Y vencido el dragón Esa serpiente antigua Como y quede precipitado Al fondo del abismo Con todos sus ángeles caídos Coloca tus ángeles avisores Y comanda la guarda Junto con Miguel Rafael y Gabriel En las cuatro esquinas De esta residencia Para que el norte Sur Este y oeste Queden impenetrables Ante cualquier perversidad Invoca tu ejército celestial Y colócalos Sobre la superficie De hasta llegar A lo subterráneo Que todo quede defendido Lo delantero Y lo postrero Anterior y ulterior Lo principal Y lo secundario Que este lugar Quede desbordado De la presencia Dios mío De tus coros celestiales Para que las alabanzas Que constante dirigen A tu nombre Sean un escudo Y tu gloria Sea el muro Ante cualquier perversidad Del enemigo Haciendo que inexorablemente Salga de aquí Cualquier maldición Proferida Y cualquier brujería Ocurrida Y toda hechicería Concurada Quedando Inactivada Ante la presencia Enérgica Y victoriosa De tu gloria O Dios Todopoderoso Que toda envidia Malos deseos Intrigas Artimañas Litigios Habidos Sobre este lugar Quede sin efecto Alguno Pulverizados Aniquilados Destruidos Y acabados Bajo los pies De tu cruz Jesucristo De Nazaret Y traspasado Con la poderosa Espada De tu arcángel San Miguel Y que el enemigo Pudiendo ver Este lugar Le sea impenetrado Pues tú Con tu espada Lo dejas afuera San Miguel Arcángel ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Que esta morada Sea un lugar Donde se alabe Y se glorifique A Dios Que nos unamos En alabanza Con los ángeles Del Creador Del Universo Y juntos Proclamar Las maravillas De un Dios Poderoso Que en esta casa Se respire Paz Unión Armonía Que fluya La prosperidad Que en la cocina Jamás falte El sustento Protegiendo Cada cosa Que vayamos A comer Que los pasillos Fluyan Corrientes De bendición Que en los dormitorios Habite la paz Y seas el vigilante De cada uno De los sueños Nada Ni nadie Perturbará El descanso De los hijos De Dios Ningún espíritu Perturbará Y oprimirá Y oprimirá Nunca más El alma De los que Quienes aquí Habitan El insomnio La depresión No tiene lugar En los que aquí Duerman Desde hoy Será un lugar San Me apropio De tu palabra Hechos 27 23 Para aclamarte Tu apoyo Y proclama Que este será Un lugar De bendición Y abundancia Pues tus ángeles Comandan Y vigilan El alrededor Y es San Miguel Arcángel Quien combate Ante las garras De cualquier enemigo Te invito hermano En este momento Para que hagamos Una invocación especial A San Miguel Arcángel Para que coloque Su cerco De protección Con su espada Protector En el nombre De Jesús De Nazaret En mi carácter De sacerdote De la Santa Iglesia Católica Pido a San Miguel Que intercede Contra las fuerzas Del demonio Sus jerarquías Y sus legiones San Miguel Arcángel Intercede Y coloca Un cerco De protección De los espíritus Maléficos Del viento Tu vas repitiendo Hermano Esa letanía San Miguel Arcángel Intercede Y coloca Un cerco De protección De los espíritus Maléficos Del agua De los espíritus Maléficos Del fuego De los espíritus Satánicos De la tierra De los espíritus Maléficos Del norte Sur Oriente Y occidente Y occidente De los espíritus Inmundos De la madrugada La mañana La medianoche Mediodía De la tarde De media tarde De la noche De medianoche De los espíritus De los espíritus Inmundos Deambulantes Depravadores Merodeadores Aniquiladores Vengadores Bloqueadores Posesivos Ambientales Ruidosos Obsesivos Infernales Contra todos los espíritus Inmundos De ira Soberbia Gula Pereza Orgullo Envidia Avaricia Muerte Destrucción Pobreza Enfermedad San Miguel Arcángel Intercede Y coloca Un cerco De protección Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los ángeles Querubines Serafines Tronos Dominaciones Principados Y potestades De Dios Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De ser protegido Este lugar Por ellos Y por la sangre Salvífica De Cristo El Redentor Esta casa Queda blindada Vigilada Resguardada Y custodiada Por la sangre De Cristo Por el príncipe De la milicia San Miguel Arcángel Y todo el batallón Del ejército De Dios En el nombre De Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo Amén